Tiene la deferencia de atendernos el analista político, Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien, acá estamos. Bueno, Carlos, creo, no sé si estabas escuchando alguna de mis consideraciones, que en más de una oportunidad las hemos hecho. Pero en definitiva, para que el árbol no nos impida ver el bosque, evidentemente acá se está consagrando algo mucho más que una conjuntura política, una elección, algo está pasando muy profundo y lamentable en la sociedad. Carlos. Sí, yo te diría, mirá, el último proceso electoral, el 13 de agosto, que fueron las internas abiertas y simultáneas pasos, yo te diría que hubo dos ganadores. En votos ganó Javier Milay con el 30% de los votos, pero fundamentalmente me parece que el gran ganador es la incertidumbre. Digamos, hoy creo que estamos en una etapa de una incertidumbre muy fuerte y con mucha confusión, donde tenés las coaliciones que vinieron dominando el escenario político de los últimos 15 años, te diré, que están en situaciones realmente muy difíciles y donde van a tener que trabajar mucho específicamente el gobierno nacional, o el oficialismo nacional, o sea que su candidato tiene su principal enemigo que es la microeconomía, es la economía del día a día y que indudablemente en esa economía del día a día viene perdiendo, yo te diría, no por puntos, sino ya por lo que hago. Y me parece que ahí es donde se está entrando en un escenario en el cual el ismo que dominó al peronismo en los últimos 20 años tiene demasiado olor a cala y no tiene olor a rosas. Entonces, al tener tanto dolor a cala, está generando toda esta situación en el cual ves un peronismo que hace la peor elección de su vida, en su vida pública de allá por el año 1946 hacia adelante, sale tercero y que tiene poco para darle a la sociedad para poder revertir esa situación. Y lo que es más grave aún, Javier Milay logra arrebatar, logra arrebatar en sectores históricamente peronistas, fundamentalmente del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires o en zona sur de la capital federal, penetra muy fuertemente y logra obtener el voto histórico. ¿Por qué? Porque la ruptura es tan fuerte con la estructura política que el peronismo y el radicalismo también, como partidos populares, pierden algo de su esencia que fue histórica, que es la mística o la épica. Hoy tenés un justicialismo sin ningún tipo de mística. Un justicialismo donde le está costando mucho salir a buscar, o como dicen ellos, a militar el voto. Digamos, está totalmente roto eso y entonces estamos pasando por una situación en 40 años de democracia totalmente nueva. Está quedando atrás un ciclo político, fundamentalmente post-2001, y la incertidumbre que se está dando es que todavía no sabemos cómo evoluciona todo esto. Porque tenés hoy el candidato con más cantidad de votos, con la posibilidad de seguir creciendo, pero sin estructura política alguna. Entonces, lo difícil de esto es, está en condiciones Javier Milay, con muchas posibilidades de ser presidente de la República, de poder generar la gobernabilidad para poder llevar adelante lo que él está proponiendo. Fíjate que él está planteando a contrario censo de lo que decía Carlos Menem. Carlos Menem dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Él dice, yo voy a hacer un ajuste más duro del que propone el Fondo Monetario Internacional. Él gana una provincia como Tierra del Fuego diciendo, voy a eliminar los subsidios. Y gana Tierra del Fuego. Digo, no está mintiendo, no está diciendo una cosa y para hacer otra. Digo, en ese escenario hay el grado de ruptura absoluta que hoy tiene la dirigencia política con la sociedad. Y una Patricia Bullrich que tiene que empezar a encontrar su lugar, tiene que empezar a amalgamar todo lo que es esa oposición, esa coalición opositora, digamos con un competidor adentro que se llama Mauricio Macri. Está en condiciones Patricia Bullrich de poder superar a Mauricio Macri y ser hoy la contenedora de toda una oposición que hasta hace 100 días atrás parecía que estaba en condiciones claras de ganar en primera vuelta la coalición junto por el cambio. Bueno, este grado de incertidumbre es lo que se está reflejando hoy y que lamentablemente se está materializando en situaciones muy tristes que estamos viviendo en distintos puntos del país, pero específicamente en el conurbano bonaerense, donde encontrás grupos de argentinos totalmente a la deriva, sin ningún tipo de contención, la política totalmente desaparecida, el Estado totalmente desaparecido, y donde estás viendo situaciones de saqueo permanentes, digamos por orgas ya te diría, porque es un penaje importante del que se está produciendo sin ningún tipo de control y donde la sociedad está totalmente desprotegida. Vos sabés que ayer yo veía, a mí me quedó una foto, Kicillof hablando atrás con Bernie, la cara de Kicillof era preguntarnos, como preguntándose por qué a nosotros, porque claro, en alguna medida, justamente ellos, no sé Kicillof porque tiene origen marxista, pero él se dice que es peronista, pero hablemos, fue electo y llevado a la gobernación por el peronismo. Claro, obviamente que si nos remitimos al 89 y 2001, estaban justamente de los que organizaban este tipo de acciones. Daba la sensación esa, simplemente te hago este recuerdo, este comentario, porque yo veía esa foto, la cara que ponía Kicillof como preguntándonos por qué nos hacen esto a nosotros, ¿no es cierto? Pero muy acertado lo tuyo, o sea, en definitiva, la incertidumbre, entre otras cosas, también, no solamente es puertas afuera, vino una ayudita de todos modos por parte del fondo, evidentemente el fondo no quiere repetir el error que ya cometió con De la Rúa cuando le negó un desembolso de 1.500 millones de dólares, evidentemente es eso, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente es eso, exactamente es eso. Ahora, internamente la gente ve que no hay autoridad, la autoridad está diluida. Pero totalmente, tenés un gobierno desaparecido, o sea, un presidente que prácticamente hace una cadena nacional hoy, planteando que Argentina va a entrar al BRICS, digamos, que tiene que ser eso una política de Estado, con un gobierno que termina en tres meses, cuatro meses, sin ningún tipo de diálogo con los opositores, a efecto de poder consensuar si conviene o no conviene, o que pase por el Congreso. Él lo da como hecho algo en el cual automáticamente generó el rechazo lógico de los candidatos a presidentes de la República de las oposiciones, tanto Patricia Burri como Javier Milay. Patricia Burri toma la agenda del día en su primer discurso en el Consejo de las Américas y hace el planteo que tiene que hacer. Ahí te das cuenta, digamos, tratar de generar algún tipo de participación de un presidente y una vicepresidenta que directamente dieron un paso al costado, y lo que es peor aún, hacer un presidente diciendo como yo no soy candidato, no hablo. Digo, me parece que lo que uno está viendo es relevo de pruebas, ahí lo estás viendo. O sea, me parece que este es el miollo de lo que está pasando hoy. Y la incertidumbre que genera la posibilidad de un candidato sin ningún tipo de estructura política en minorías en ambas cámaras, entonces por eso la incertidumbre, lo difícil, teniendo ya antecedentes como lo que pasó en Perú con Castillo, o lo que pasó en Ecuador, que tuvieron que adelantar elecciones con Guillermo Lazo, en el cual tenía minorías en las cámaras, tanto en Perú como... y que generaron una situación de gravedad institucional en que ambos presidentes no terminaron mandato. O sea que, además, falta mucho para el 22, ¿no? O sea, la verdad que... Falta mucho para el 22. Es demasiado lo que falta para el 22 de octubre. Solo veamos si esto se puede desactivar de alguna forma en los próximos días con algunos anuncios que hoy ha confirmado Massa desde su regreso a los Estados Unidos a la salida de su disertación en el Consejo de Nueva América. Es un interrogante. Yo creo que, Mario, a mí me parece que lo de Massa, lo Massa lo pone en clave electoral, y en clave electoral, es tratar de restaurar alguna especie de plan platita, donde va a haber bonos a los jubilados, digamos, adelanto, bonos a trabajadores, pero en el fondo, las medidas de fondo no... va a ser lo que pasó en el último año. Tratar de llegar de la forma más competitiva a la elección con un candidato oficialista que el problema central que tiene es la microeconomía, es decir, la economía del día a día que cada vez se le hace más adversa y más difícil a la sociedad. Digamos, que a la fin de mes cada vez es más difícil. Para cerrar te hago esto. ¿Vos ves la posibilidad de que si la crisis agudiza, se adelantan los tiempos? ¿Se puede hacer eso? Yo te diría que hoy en este momento no lo estoy viendo, pero yo lo descartaría. Estamos diciendo adelantar elecciones, adelantar entrega del mando, las dos cosas. Pero que la situación se ha puesto muy delicada. Fíjate lo que está pasando en muchos lugares del país, lo que pasó hoy en La Plata, lo que viene pasando en el conurbano día a día o noche a noche. En Carlos Paz también. En Carlos Paz. Sobre el fin de semana fue en el cuarto Córdoba, y en Mendoza. En Mendoza, en las dos ciudades más populosas del Gran Mendoza, que son Las Heras y Guaymacén. Guaymacén es cuantitativamente la más numerosa, y Las Heras, para tu audiencia, es lo más parecido en Mendoza, en el Gran Mendoza, lo que puede ser La Matranza, a pesar de que tiene sectores en el cual ha crecido mucho, porque hay mucho barrio cerrado, privado, pero también tiene zonas, digamos, de trabajadores y zonas muy duras en Las Heras. Y bueno, esto está pasando, y lo terrible de esto, al menos lo que yo veo en Provincia de Buenos Aires, a diferencia de otros momentos críticos de la Argentina, yo veo mucho en un venaje. Mucha marginalidad, mucha marginalidad. Exactamente, viste, o sea, ¿y sabés con qué lo asocio de esto? Con el intento de magnicidio a Cristina Fernández, donde en definitiva eran lúmpenes terroristas, por más que quisieron buscar quién estaba detrás, pero eran lúmpenes, nada más que en este caso, tratando de hacer un acto terrible. O sea, inorgánicos. Pero inorgánicos. Y desmadrados. ¿Qué sos grave? Lo grave es eso, pero ahí también ves el fracaso y el por qué estamos, porque es la ruptura absoluta de todo el sistema educativo. Claro. Carlos. Y lo difícil que es prever e imaginar futuro. Bueno, por eso te hablo de la incertidumbre que para mí fue el gran ganador de las elecciones del 13 de agosto. Y tu gran título. Carlos, gracias por estos minutos. Te agradecemos mucho, como de costumbre, que nos hayas acompañado. Abrazo grande, Mario. Un gran abrazo. Ahí estaba Carlos Germano, analista político. Vamos a hacer...